hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo muchas gracias por estar aquí pues aquí andamos en la basílica de guadalupe de la ciudad de méxico hoy es 8 de diciembre faltan cuatro días para el 12 de diciembre que se festeja el día de la virgen de guadalupe aquí en la ciudad de méxico así que ahorita venimos por una fecha muy especial para un sacerdote que cumple 50 años de ahora sí que de ser sacerdote para la iglesia él ahorita le voy a dejar ahí sus datos de él para que lo sigan para que vean qué tipo de padres no bueno es un padre muy especial porque él es un padre exorcista ok él es de barcelona de españa pero pues ya tiene muchos años aquí en la ciudad de méxico entonces aquí estamos vamos a acompañarlo aquí un ratito en la misa y pues pedirle a dios que no lo deje más tiempo y pues es un padre muy especial porque ha ayudado a mucha gente en la comunidad entonces ustedes les voy a dejar sus datos ahí para que lo busquen en youtube él da pláticas él da misas y ayuda a mucha gente de escasos recursos hasta luego espero que que aprovechen este vídeo para pues acercarse más a dios y estar presente bendiciones hasta luego aquí estamos miren en la basílica de guadalupe si se ve ok ahí están ahí estamos esta es la basílica nueva verdad bueno dice nueva porque pues ya tiene varios años pero acuérdense que la antigua es ésta ay perdón me da mucho el sol pero bueno aquí andamos no 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 A ver si te ayuda a cada uno de los demás. Sí, por favor, gracias. A ver si hay espacio, porque si no hay que ir. Sí, gracias. Exacto. Pero voy a estar conmigo. Pa' uno. Pa' uno. Pa' uno. Gracias. 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 pero también es de la plataforma de la Biblia de sus ciudades o aquellos que entorpecen, que destruyen nuestra persona nuestra comunidad nuestro pueblo y damos pues perdón al Señor decimos juntos yo confieso ante Dios todo poderoso ya que ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento por eso vengo a Santa María esto es el momento pásale un fuerte un fuerte para el Pedro Pedro Sánchez que es un gran para todos nosotros y especialmente para nosotros sacerdotes muchas gracias ahora nos preparamos para el ofertorio y continuar nuestra Santa Mesa vamos a ponernos de pie para confirmar nuestra fe estuve un día pensando que debería en la tierra y entre los oficios de sabratero como era mi papá y mis hermanos ustedes gracias a Dios mi papá mi papá mi papá mi papá mi mamá casi nunca iba a pisa y entonces hubo una pregunta ¿por qué no te haces estas perdones? y yo dije no pero después lo pregunté ¿y por qué no? ¿y por qué no? ¿y por qué no? hasta que dije y Dios me convenció nada más con un síntoma de diás gracias a la gente María que cuando murió mi mamá desde mis nueve años y nos llevaron a mi familia mis hermanos y a mí a un colegio de huérfanos y en este colegio de huérfanos nos obligaban a ir a mis a cada día porque había monjitas y todo eso y entonces el sacerdote dijo ustedes que lo tienen mal díganle a la Virgen María que sea su madre y te lo dijimos y a partir de aquel día como que todo mejoró en mi vida hubo un milagros como decían convenciéndome que la Virgen María se había hecho responsable de mí y yo la atribuí atribuí a ella todos estos regalos y eso me conviene tener a esta mujer como madre mía entonces gracias a Dios que aquí empezó dentro de lo que tú has realizado cercanía con más cariño y con más solución gracias a Dios que siempre he querido a la Virgen María y costar la vida eterna gracias a María Santísima de Guadalupe porque tú eres esa manifestación de la Dios de lo que es una persona libre, sencilla que en la Dios yo le pido yo le pido que cada uno de mis hermanos que forman parte de esta charcutaría pongan todos sus esfuerzos su corazón su alma su trabajo su vida para que tu hijo no es un Señor que se ha conocido amado y seguido siempre en nombre del Padre el Hijo y el Espíritu santo amén cuidado con sus focitos el día 12 de diciembre tenemos tantas celebraciones como ustedes saben a las 12 del día el Señor celebrará también obviamente como todos los años y les recuerdo el Rosario del Amor para el Padre que se hace precisamente los días 12 así que 12 de diciembre a las 7 de la noche tenemos el Rosario del Amor para el Padre que el Señor esté en ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo reciente permanezca siempre con ustedes y dos podemos ir en paz ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Padalupe! ¡Viva! Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias. 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 Gracias.